Bien 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 Gracias. 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 Eduardo Roldán, Estela, Azucena, Miguel, Camila, Diego, Irma, Samuel, Carlos, María Lorena, Florencia, Lorena Silvia Coliqueo, Miriam, difuntos. Santiago Cediari, Máxima Luque, Teofoldo Pérez, Máxima Luque, Sara Romero, Mónica Barragán, Juan García, Guillermo Ibáñez, Tomás Monzón, Julio, María y Gustavo Aguilar, Familia Blanco, Miguel, Juan, Daniel López, Lidia, Nelsi, Padre Iván y Norberto, Elsa, Raúl, Celia, Moisés. Pedimos por todas aquellas personas que se encomiendan a nuestra oración, que nos piden que recemos por ellos. Pedimos por la familia, por los niños, por los jóvenes, por los agüeritos. Pedimos también por las vocaciones sacerdotales, por las vocaciones religiosas, por los misioneros, catequistas. Pedimos por nuestra patria, por el fin de la guerra, por la paz del mundo. Pedimos por todos los difuntos, muy especialmente por nuestros seres queridos, familiares. Pedimos por las almas del purgatorio, por las almas que nadie reza por ello. Y nació una gracia por Vanessa y Isaías, que hoy fueron padres, nació su hija. Pedimos también por Angelita, por Catarina, por María Inés, Miguel. Y todas las intenciones que tenemos en nuestro corazón, con mucha fe y con mucha confianza, lo ponemos aquí en la Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia en nuestro Señor Jesucristo, en el amor del Padre, y la convivión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Reconociendo que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios, y que confiamos en su misericordia, pedimos perdón por nuestro pecado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso llamo a Santa María, siempre vírgenes, a los hombres, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que nos ha reimido para hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, para que cuanto hemos creído en Cristo, alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vivís reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, acerca de la virginidad no tengo ningún precepto del Señor, pero hago una advertencia como quien, por la misericordia del Señor, es digno de confianza. Considero que por las dificultades del tiempo presente, lo mejor para el hombre es quedarse como está. Ahora, estás unido a una mujer, no te separes de ella, no tienes mujer, no la busques, si te casas, no pecas, y si una joven se casas, tampoco pecas, pero los que lo hagan, sufrirán tribulaciones en su carne que yo quisiera evitarles. Lo que quiero decir, hermanos, es esto, queda poco tiempo. Mientras tanto, los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se alegraran como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran nada, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Respondemos, hija mía, escucha y presta atención. Hija mía, escucha y presta atención. Olvida tu pueblo y tu casa paterna, y el Rey se prenderá de tu hermosura. Él es tu Señor, inclínate ante Él. Hija mía, escucha y presta atención. Embellecida con corales engarzados en oro y vestida de brocado, es llevada hasta el Rey. Las vírgenes van detrás, sus compañeras las guían. Hija mía, escucha y presta atención. Con gozo y alegría entran al Palacio Real. Tus hijos ocuparán el lugar de tus padres, y los pondrás como príncipes por toda la tierra. Hija mía, escucha y presta atención. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús fijando la mirada en su discípulo dijo, felices ustedes los pobres porque el reino de Dios le pertenece. Felices ustedes los que ahora tienen hambre porque serán saciados. Felices ustedes los que ahora lloran porque reirán. Felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y prescriban el nombre de ustedes considerándolos infame a causa del Hijo del Hombre. Felices ustedes, alegrense y llénense de gozo en ese día porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. Felices ustedes, alegrense y llénense de gozo en el cielo. De la misma manera los padres de ellos trataban a los profetas. Felices ustedes, alegrense y llénense de gozo en el cielo. Pero hay de ustedes los ricos porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están satisfechos porque tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen porque conocerán la visión y las lágrimas. Hay de ustedes cuando todo lo elogien. De la misma manera los padres de ellos trataban a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, una pequeña reflexión. Señor, qué lindo escuchar la palabra de Dios, empezar el día alimentándonos con la palabra de Dios y con el pan de la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre del Señor. Qué hermoso no solamente vivir los mandamientos de Dios, sino que lo que Dios pide es que lo pongamos en práctica a todo lo que Dios nos pide a través de su palabra. Comencemos el día mostrando el rostro de Jesús con nuestra vida, en las pequeñas cosas que nos toca realizar cada día. Por más pequeña que hagamos, por más pequeño que sea ese gesto que hagamos, todo lo tenemos que hacer con amor. Esto es lo que nos pide el Señor, mostremos el rostro de Dios. Esto tiene que ser nuestra intención, tiene que ser nuestro objetivo, hacer presente el reino de Dios con nuestra vida. Jesús se tiene que ver reflejado en cada uno de nosotros. Si eso no es mi intención, en vano escucho la palabra de Dios. Jesús nos dice, feliz aquel que escucha mi corazón, feliz lo que tiene en el corazón puro, porque ellos verán a Dios. ¿Qué es un corazón puro? Un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón dócil, un corazón obediente a la palabra de Dios. Ese es el corazón puro. Y esos son los que ven a Dios, los que caminan con Dios. Nadie es corazón tan puro, tan santo, tan inmaculado, como el corazón de nuestra madre, la Virgencita. Y por eso nadie pudo gozar tanto de Dios, nadie pudo ver tanto a Dios como a ella. Y este tiene que ser nuestra vida. La felicidad no pasa porque no tengamos contratiempo en la vida, porque la Virgencita fue la criatura que más sufrió. La alegría de María y la alegría de nosotros tiene que ser que tenemos a Dios en nuestra vida, que Dios camina junto a nosotros. Y si tenemos a Dios, ¿qué nos puede importar? ¿Qué otra cosa nos puede importar? Solo a Él basta, dice Santa Teresa. Por eso, ayer veíamos que Jesús elegía a sus apóstoles. Se retiró a orar toda la noche, oró junto al Padre, junto a Dios. Al otro día se abajó de la montaña, llamó a su discípulo y eligió a sus doces apóstoles. Y nos mostraba también para qué lo eligió. Cuando Jesús bajó, se detuvo en la llanura y había una multitud que querían escucharlo, que querían ser sanado. Y Jesús a todo lo enseñaba y a todo lo sanaba. Y de Jesús salía una fuerza que sanaba a todo, nos decía el Evangelio de hoy. Y los apóstoles de Jesús son aquellos que dejaron todo, dejaron todo, dejaron su barca, dejaron su padre, Sebedeo, don Juan y Santiago. Dejaron todo para seguir al Señor. Mateo dejó su mesa de recaudación. No, todos no siguieron a Jesús. Y los apóstoles son los continuadores de la obra de Jesús. Pues eso le dice hoy felices ustedes, los pobres. No, porque el reino de Dios les pertenece. Salieron a ser presentes del reino de Dios con su testimonio. Y los apóstoles son continuadores de la obra de Jesús. Después de Pentecostés se expandieron por todo el mundo a ser presentes del reino de Dios, a mostrar el rostro de Jesús. El que veía a un apóstol veía a Jesús. También nosotros somos apóstoles, somos enviados. Y también nosotros tenemos que cada día querer vivir como Jesús vivió aquí en la tierra. Como dije al comienzo, en las pequeñas cosas que nos toca vivir. Que nuestro único interés sea tener a Jesús, tener a Dios. Y Dios cada día nos va mostrando cómo tenemos que vivir. Y nos va mostrando, si vemos a Jesús, cómo no seguir a Jesús. Cómo no creer en Él. Cómo no ser obediente a Dios. Contemplemos la cruz. En esa cruz está la máxima expresión de amor de Dios por cada uno de nosotros. Dios cada día sale a nuestro encuentro a través de su palabra. Dios cada día nos regala un milagro en la Eucaristía, en la Santa Misa. ¿Cómo no vamos a seguir a Dios? Si vivimos en serio nuestra fe. Si cada día nos queremos empapar, nos queremos saciar con la palabra de Dios. Entonces nuestra alegría va a ser grande, nuestra alegría. Felices ustedes cuando lo calunien, cuando su nombre se han insultado, cuando se rían de ustedes a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. Vamos caminando con Dios. Vamos a la casa del Padre, el cielo donde vive el Padre. No el firmamento, lo que vemos arriba. El cielo, la casa del Padre. Ahí vamos caminando con Jesús. Y ahí vamos a encontrar nuestra recompensa. Y Jesús nos va mostrando cada día. El domingo veíamos Jesús curaba a un sordo mudo, un pagano, que no era practicante. Pero ese pueblo cuando vio ese milagro quedaban admirados, quedaban felices. Todo lo hace bien. Todo lo hace bien. Hace oír a los ciegos y caminar a los paralíticos. Y vimos lo que hizo Jesús con ese hombre. Lo sacó aparte, lo sacó aparte, lo tomó de la mano, tocó sus oídos con los dedos de Dios, puso su saliva en su lengua. Y el mudo habló. ¿Cómo no creer en Jesús? Ser pobre, ser necesitado de Jesús. Ese ser pobre, necesitado de Dios. ¿Quién de nosotros no necesitamos de Dios? Todos necesitamos de Dios. Y veíamos la otra actitud del domingo, el día lunes. Hay de ustedes, hay de ustedes, dice Jesús también, ¿no? Hay de ustedes que se creen que no necesita nada. Hay de ustedes. Veíamos el lunes, la otra actitud. Jesús entró a la sinagoga, como si entrar en un templo. Había un pobre con la mano paralizada, un pobre que está en la puerta pidiendo. Lo vemos también nosotros hoy. Un pobre que está tirado en la calle, un pobre que vive a la vuelta de casa. Pero yo estoy bien. A mí no me importa eso. Qué triste, ¿no? El hombre con la mano paralizada, Jesús llegó ahí. Y lo hizo poner de pie, conociendo las intenciones de los fariseos, de los escribas, de los sumos sacerdotes. Le preguntó, ¿qué está bien? ¿Qué está bien? Gracias. Gracias. La felicidad de María y la felicidad de nosotros tiene que ser saber que tenemos a Dios, un Dios que camina junto a nosotros, un Dios que nunca nos abandona. Le pedimos a nuestra madre, la Virgencita, que nos acompañe siempre junto a su Hijo Jesús. Que así sea. En este mundo que Cristo nos da, Hacemos la nuestra madre, Hacemos la ofrenda y en paz. El pan de nuestro trabajo sin fin, el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justicia y la paz Saber que vendrás, saber que estarás Batiendo a los hombres tu paz Saber que vendrás, saber que estarás Batiendo a los hombres tu paz Oremos hermano para que este sacrificio Mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor, recibe de tus manos este sacrificio Para la base en gloria de su nombre Para nuestro bien y de todas sus santos Oremos Dios nuestro, fuente del amor sincero y de la paz Concedernos glorificar tu nombre Con esta ofrenda que te presentamos Y por la participación en la Eucaristía Ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con ustedes Con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracia Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo tu Hijo amado Tu palabra por quien hiciste todas las cosas Tú nos enviaste para que Hecho hombre por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador y Redentor Él en cumplimiento de tu voluntad Para destruir la muerte y manifestar la resurrección Extendió sus brazos en la cruz Y así adquirió para ti un pueblo santo Por eso con los ángeles y los santos Proclamamos tu gloria diciendo Sin cesar Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Santo, 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 Sanan el cielo, oh sanan el cielo, santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueve y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, Así, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace digno servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jorge Eduardo, nuestro Obispo Auxiliar Mauricio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pedimos por todos los difuntos, muy especialmente por nuestros seres queridos, familiares, pedimos por las benditas amas del purgatorio, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Almítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Luján, San José, su Esposo, los apóstoles, los santos, Beato Cardenal Pironio, y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con la alegría, con la felicidad, de sabernos que verdaderamente, somos hijos de Dios, le decimos a nuestro Padre del Cielo, Padre nuestro que estás en el Cielo. Padre nuestro Padre del Cielo, santificándose a tu Morte, venga a nosotros tu Rai, hagáse tu voluntad en la Tierra con el Cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, redona nuestras ofensas, como también nosotros veran amos a los que nos ofren, no nos dejes caer en la Cielo. Libranos de todos. Libranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestro día, para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libre de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el hermoso, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz le dejo, mi paz le doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concedo la paz y la unidad, tú que vivís, reina, por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Como Hijo de Dios, nos damos un saludo de paz. Amén. Amén. Por favor. Cordero de Dios que quitas en pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas en pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios que quitas en pecado del mundo Feliz de los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entré en mi casa Pero una palabra tuya va a estar apareciendo El cuerpo y la sangre de Cristo me guarde para la vida eterna Gracias por ver el video 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 Yo soy la luz del mundo, dice el Señor Señor, el que me sigue no andará en tinieblas Amén Vamos a encomendar a nuestra madre, la Virgencita Ella que es madre, que es madre de Dios, que nos ayuda a caminar siempre junto a su Hijo Jesús Le pedimos que cuide nuestra vida, que cuide nuestra vida Que cuide nuestro corazón, que cuide nuestra familia Que cuide nuestra familia, que cuide nuestra familia Dios te salva en tinieblas Dios te salvo en la pantalla, que cuide nuestra família Virgencita de Luján Ruega por nosotros Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Que la bendición de Dios Todopoderoso Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes, sobre su familia Y permanezca para siempre Amén Hemos celebrado la Santa Misa Podemos quedar en paz Demos gracias a Dios Que tengan un buen día Los cielos, la tierra El Padre celestial Aclama al Señor Tu gloria inmortal Ave, ave Ave María Ave, ave Ave María Ave María